Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, muchas gracias por acompañarnos a tejer el día de hoy esta bonita jabonera que es un precioso detalle, pues para nuestras mamás, ¿verdad? Para celebrar el Día de las Madres o cualquier evento especial, amigas. Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos? Muy bien amigos y amigas, pues listos y listas para comenzar. Voy a tejer con el gancho de 2.5 milímetros y voy a estar tejiendo en hilo cristal en hebra doble, ¿ok? Si ustedes no tienen estos hilos, no se preocupen, pueden tejer con una sola hebra si tienen un calibre número 1 o número 2, con este mismo número de gancho, ¿ok? No importa, les va a quedar muy bien. Y bueno, pues este lo estoy tejiendo en hebra doble para terminar muy rápido. Bueno, amigas y amigos, preparamos nuestro nudito de inicio. Dejamos un poquitín larga la primera hebra y vamos a iniciar con un total de 15 puntos. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a retroceder en el cuarto espacio, ¿ok? El punto que trae el gancho no cuenta. Vamos a contar a partir de aquí 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Damos al azar y entramos en ese cuarto espacio. Y vamos a tejer en punto alto, ¿ok? Toda la cadenita a partir de aquí vamos a tejer un punto alto en cada uno de los espacios. Nos vamos a ir así, miren, bien bonito, bien bonito, despacito, despacito, que queden muy preciosos estos puntos, porque pues este detalle tiene que quedar precioso, ¿verdad? Precioso, precioso. Entonces nos vamos así, bien bonito, bien hermoso, hasta llegar al último espacio. Y listo, miren, aquí ya estoy a punto de finalizar, estoy en el último espacio, ¿ok? Aquí nos detenemos porque vamos a tejer un total en el último espacio de 6 puntos. Entonces vamos a entrar y vamos a contar 1, mismo espacio, punto alto número 2, tejemos 3, 4, 5 y 6. Muy bien, una vez listos los 6 puntos altos, nos pasamos al espacio que sigue, entonces damos lazada y me fijo, miren, en este es donde acabo de tejer los 6 puntos, entonces me paso al espacio que sigue, así. Y vamos a ir tejiendo, me voy a tratar de llevar la hebra junto conmigo, y tejemos nuevamente, así, amigas y amigos, un punto alto en cada espacio. Y nos vamos a detener en el último espacio para volver a repetir estos puntos que tejimos igual que aquí, ¿ok? Pero van a ser un total de 5, ahorita vemos por qué, bueno, miren, aquí ya estoy a punto de llegar. Aquí ya estoy en el último espacio, muy bien, vamos a tejer en este mismo lugar un total de 5 puntos altos, contamos 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien, estos 5 puntos se unen con la primera cadenita que tenemos aquí y ya son los 6 que se necesitan, ¿ok? Entonces aquí ya cerramos con punto de alisar, miren, así es como luce. Bueno, esta es la base de nuestro jabón, ahora, vamos a subir 3 cadenas, vamos a preparar la lazada y entramos en este mismo lugar con otro punto alto, ¿ok? y vamos a tejer un solo punto en cada espacio, vamos a contar, ¿ok? Entonces aquí llevamos 1, la primera cadena y luego contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ok, vamos a tejer un total de 12 puntos, ¿ok? Aquí nos vamos a detener, voy a jalar un poquito mi material y vamos a tejer ahora en los próximos 4 espacios un aumento, entonces, nos detenemos en el punto número 12, ahora en el espacio que sigue vamos a tejer 2 puntos juntos, un aumento, en el espacio que sigue también tejemos 2 puntos juntos, un aumento, ¿ok? Aquí ya llevamos 2 puntos juntos, el siguiente espacio es el espacio número 3 y tejemos 2 puntos juntos, ¿ok? Ya tenemos un total de 4 aumentos, ahora, de aquí hasta acá vamos a tejer un solo punto en cada espacio, después de esos aumentos un solo punto, un solo punto, un solo punto, un solo punto, ok, bueno, aquí ya llevo 3, espacio que sigue punto 4, 5, 6, ups, el 6 no quiso, el 6 se arrepintió, ¿verdad? Bueno, es que se me terminó la hebra, a ver, ahí vamos, ahí vamos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y punto número 3, ¿ok? Amigas y amigos, aquí me voy a detener para contar, debemos tener aquí 4 espacios al final, 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Entonces, de aquí para acá son 13 puntos, vamos a dar la lazada y vamos a entrar en este espacio, ahora vamos a tejer aumento, 2 puntos juntos, espacios que sigue 2 puntos juntos, espacio que sigue 2 puntos juntos, y aquí vamos a finalizar en este espacio con un solo punto que se junta con esta primer cadenita y ya tenemos aquí los 4 aumentos y 4 aumentos aquí y 4 aumentos acá, entonces, esta es la base de nuestro jabón, ahora continuamos la vuelta número 3, 1, 2, esta va a ser la vuelta 3, vamos a subir una cadena y vamos a entrar en este primer espacio con un punto bajo y vamos a subir 3 cadenas, 1, 2, 3, ahora nos vamos a brincar un espacio, el que ya está tejido nunca cuenta, entonces, en este no, en este sí, un punto bajo y 3 cadenas, nuevamente, en este no, en este sí, un punto bajo, 3 cadenas, en este no, en este sí, un punto bajo y 3 cadenas, miren que queden así, bueno, esta no quiso, que queden así, miren, bien preciosas, ok, porque pues esto tiene que quedar muy lindo, amiga, es un precioso detalle que vamos a dar, de recuerdo maravilloso, y tiene que quedar divís, 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 ¿verdad? Tiene que quedar divino, tiene que quedar muy bonito, y pues este es el paso, ok, un punto bajo, 3 cadenas, un espacio, un punto bajo, 3 cadenas, un espacio, y así le vamos a dar toda la vuelta, hasta llegar aquí al primer punto, bueno, como aquí está bien chiquitín, amigas, nos podemos pasar de la raya, así que hay que colocar una marquita en el primer punto que se tejió, para no pasarnos, y listo, miren, aquí ya finalicé toda la vuelta, me salen un total de 20 cadenitas, ok, entonces aquí, cerramos, en este primer espacio, con punto deslizado, y pasamos a la vuelta número 4, ¿verdad? Bueno, ahí vamos amigas, vamos a avanzar entonces, en esta cadenita que tejimos aquí, que es la primera, vamos a entrar con punto deslizado, otro punto deslizado para quedar en el puro centro, ok, una vez aquí, entramos por toda la cadenita, jalamos hebra, y vamos a cerrar ese punto bajo, así, bueno, ahora en la vuelta 4, son 4 cadenas, vamos a subir 4, 1, 2, 3, y 4, ok, estamos agregando una más para que vaya creciendo, entramos en el centro, con un punto bajo, y 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, entramos en el centro, y cerramos punto bajo, entonces ahora son 4 cadenas, y un punto bajo, 4 cadenas, un punto bajo, 4 cadenas, y listo, miren aquí la vuelta ya está finalizada, muy bien, vamos a tener las últimas 4 cadenas, que se cierran aquí, donde colocamos la maquita, en el primer punto bajo, que se tejió, abrimos espacio, y cerramos con punto de lisa, muy bien, vuelta 4, ya quedó lista, iniciamos vuelta 5, vamos a avanzar nuevamente, hasta el centro de esta primera cadena, entonces aquí, tejemos, dale, no se deja, no se deja migas, vamos a tejer 2 puntos deslizados, así, o si quieren entrar directamente, así, miren, verdad, mejor, vamos a, este, a entrar, con un punto bajo, ahí está, en ese punto bajo, subimos la marquita, porque si no se nos pierde, ya andamos cerrando en otro lugar, ok, ahora, vuelta 5, son 5 cadenas, entonces subimos, 1, 2, 3, 4, 5, en el próximo espacio, que es aquí, punto bajo, 5 cadenas, próxima cadenita, punto bajo, y listo, ok, 5 cadenas, y un punto bajo, y su punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, ok, así nos vamos, toda la vuelta, hasta llegar nuevamente, a la marquita, y listo, miren, vuelta número 5, finalizada, ya está quedando bien precioso, verdad, híjole amigas, que cosa más hermosa, vamos a cerrar aquí, con punto deslizado, donde nos indica la marquita, muy bien, ya tenemos, las primeras 5 vueltas, ahora vamos, por la vuelta 6, vamos a caminar, aquí con punto deslizado, en esta cadenita, a mí me gusta hacerlo así, amigas, porque queda bien precioso, bueno, tejí 2 puntos deslizados, y aquí voy a subir, 3 cadenas, ahora, en este primer espacio, donde estamos, vamos a entrar, con 2 puntos altos más, así, ya, vamos a ir tejiendo, esta vuelta, con grupitos de 3, entonces subimos, la marquita, aquí, ahí vamos, ahí vamos, amigas, déjenles, tiro un poquito mi hebra, porque si no, se me va a quedar ahí, a medias, verdad, bueno, ya estamos con el primer grupito de 3, una cadenita de separación, la lazada, y entramos en la siguiente cadenita, con grupito de 3 puntos altos, ok, puntos altos, amigas y amigos, miren, ok, una cadenita de separación, y entramos al espacio que sigue, nuevamente, con 3 puntos altos, bien bonitos, verdad, ay, amigas, que cosa más hermosa, este es el detalle, el detalle de mamá, y este es el detalle, el detalle de mamá, miren, que bonito está quedando, amigas, nuestro detalle para mami, y lo podemos usar, para cualquier ocasión especial, ok, pero ya saben que el 10 de mayo, es una ocasión muy especial, amigas, es un día muy femenino, verdad, entonces, se va a quedar así, bien precioso, miren, ok, puros grupitos de 3, en cada cadenita, hasta llegar nuevamente, a la marquita, finalizamos, y listo, miren, pues así, va quedando la vuelta, ok, muy bien, una vez finalizado, vamos a tener, la última cadenita, que corresponde, de la secuencia, y cerramos, abre, no me deja, no me deja, cerramos aquí, bueno, por todo el espacio, no importa, ok, así, y vamos a entrar, nuevamente, miren, ahora, vamos a subir una cadena, y vamos a entrar aquí, así, con un punto bajo, ok, aquí, en ese punto bajo, vamos a subir la marquita, bueno, la voy a colocar aquí, porque, pues ya, está muy chiquitín, ese punto, ok, bueno, ya estamos iniciando, la siguiente vuelta, vamos a subir, cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, y cinco, estas cinco cadenas, las vamos a cerrar, en este espacio, con un punto bajo, cinco cadenas, siguiente espacio, un punto bajo, cinco cadenas, y así nos vamos, está muy fácil, ¿verdad? así, amigas y amigos, vamos a continuar tejiendo, este bonito detalle, cinco cadenas, un punto bajo, hasta llegar nuevamente, a la marquita, listo, miren, vuelta número siete, ya quedó lista, vamos a tener, las últimas cinco cadenas, que se cierran, en el primer punto bajo, que se tejió, con punto deslizado, muy bien, vamos a avanzar, nuevamente, en esta cadenita, hasta llegar al centro, a ver, ay, no se dejan, no se dejan, bueno, no, aquí amigas, me estoy equivocando, eh, vamos a entrar, de la siguiente manera, miren, por todo el espacio, entramos así, con otro punto deslizado, y vamos a subir, tres cadenas, ahora sí, vamos a dar la lazada, y vamos a entrar, adentro de este espacio, con diez puntos altos, si no les quedan los diez, pueden tejer nueve, o ocho, ok, entonces, uno, dos, llevamos dos, punto alto número tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, al parecer, si quedan los diez, queda muy bonito, ahora vamos a entrar, en el espacio que sigue, directamente con un punto bajo, entonces, siguiente cadena, punto bajo, ahora preparamos lazada, entramos a la siguiente cadenita, con el primer punto alto, de los próximos diez, ok, entonces vamos a volver a contar diez, aquí llevo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, queda muy bien, muy bonito, entonces vamos a ir tejiendo así, si ustedes les quedan menos, verdad, porque su material es diferente, pues tejan, ya les dije, ocho, o siete, ocho, o nueve, ok, si no les quedan los diez, y vamos a tejer, en uno vamos a tejer abanico, y en el otro cerramos, ese abanico con punto bajo, ok, entonces, ahora abanico, punto bajo, abanico, punto bajo, abanico, punto bajo, para que vaya quedando así, toda la vuelta con esta secuencia, ok, amigas y amigos, entonces finalizamos, y listo, miren, ya finalicé la última vuelta, vamos a tener el último punto bajo, y cerramos en este espacio, con punto de lisa, muy bien, aquí ya subimos una cadenita, y podemos cortar un poquitín largo, para ocultar las hebras, que vayan muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y bueno, amigas y amigos, igualito como se tejió esta pieza, siguiendo los mismos pasos, vamos a tejer la otra, ok, igualito, vamos a tejer dos piezas, para colocar nuestro, pues nuestro lindo detalle, verdad, que bonito es el detalle, el detalle para mamá, amigas y amigos, bueno, vamos a tejer dos exactamente igual, y pasamos al siguiente paso, y listo, amigas y amigos, pues aquí ya tenemos, todas las piezas reunidas, que se necesitan, para este hermoso detalle, bueno, vamos a iniciar entonces, miren, van a necesitar, un trocito de listón, si no tienen, pueden tejer una cadenita, no importa, ok, tejen una cadena, que mida 60 centímetros, este listón, tiene una medida, de 60 centímetros, ok, entonces, vamos a tomar, nuestra primera pieza, y que vayan, por la parte, de atrás, ok, ya saben, que esta es la parte de atrás, esta es la parte, de enfrente, vamos a colocar, nuestro jabón, el mío es este, lo vamos a colocar aquí, y voy a estar usando, estas florecitas, que están muy preciosas, y no tienen de estas, yo las estoy usando, porque tengo bastantes, y ya quiero, pues, darles uso, pero si no, pueden tejer unas, ya saben, verdad amigas, bueno, vamos a tomar, la segunda pieza, que vaya por la parte, de enfrente, ok, esta va por la parte, de atrás, porque va aquí, nuestro jabón, así, ahora esta, vamos a colocar, así muy bien, y con nuestro listón, vamos a cerrar, pues, ambas piezas, para que el jabón, quede, ahí bien oculto, verdad, vamos a tratar, de acomodar, que todos los abanicos, coincidan, que vayan así, muy bien, muy bien, muy bien, y nos vamos a ir así, si quieren ahorita, ponemos el jabón, verdad, para no batallar, vamos a ir acomodando, así, y vamos a entrar, por los puntos, donde se tejieron, los grupitos de tres, entonces, voy a entrar por aquí, hacemos que estos grupitos, este, nos coincidan, ahí andan, ahí andan, no quieren coincidir, amigas, y vamos a entrar, bueno, primero, así, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, hacemos que coincidan, y nos damos toda la vuelta, así, ok, debemos ir acomodando, listo, y miren, aquí ya estoy a punto de finalizar, antes de que quede cerradito, pues, colocamos el jabón, y ahora sí, finalizamos de cerrar, amigas y amigos, ya lo acomodé, porque quería que quedara exactamente, en el puro centro, ahora sí, aquí, apretamos un poquito, no mucho, para que no se deforme aquí, ahí está, ya ven, así amigas, cerramos nuestro moñito, que vaya muy precioso, y ahora sí, una vez aquí, acomodamos, así, de esta manera, que vaya muy bonito, su moño, este le vamos a hacer también aquí, su corte diagonal, para que vaya muy precioso, y le vamos a colocar, con un chirris de silicón caliente, sus florecitas, pues, aquí, entonces aquí, esto ya no quiere agarrar, y que no agarre el moño, que agarre aquí, y ahí sostenemos, para que seque, y miren, amigas y amigos, pues, listo, esta belleza, ya quedó lista, quedó preciosa, verdad, a mí me gustó mucho, acomodarla de esta manera, porque luce bellísimo, y bueno, pues ya tenemos aquí, otro bonito detalle, para celebrar a nuestra mami, verdad, o para cualquier evento, o fiesta especial, para quedar muy bien, con nuestros invitados, verdad, para bautizos, cumpleaños, quinceañeras, para cualquier evento, amigas, pues, nuestros invitados, van a quedar, wow, verdad, de lujo, están preciosos, y bueno, pues, otra forma de decorarlos, es omitiendo estas flores, y colocar otro ramito de flores, aquí, ok, en el centro, miren, también se mira muy bonito, verdad, quitamos las de lado, aquí le dejamos nada más un moño, y lo podemos colocar en el centro, también queda muy precioso, a mí me gustó ponerlo en un lado, porque me gusta ver el tejido, y bueno, pues, aquí lo tenemos, amigas, para que lo disfruten mucho, diviértanse tejiéndolo, practiquen, y van a ver, que les va a encantar, verdad, está bellísimo, bueno, amigas y amigos, que tengan un excelente día, que todos sus tejidos les queden de 10, y bueno, nos vemos en el próximo video, ok, no olviden darle like, y hacer un lindo comentario, bueno, nos vemos, que tengan un excelente día, amigas, de tejido precioso, precioso, bye, les mandamos besos y abrazos, ok, para que se la pasen muy bien, quedó muy lindo, verdad, ¿Verdad?